Y es momento de ir a conocer la información en materia deportiva con mi compañero Alexi Giovanni. Adelante Alexis. Gracias Víctor, muy buenas noches amigos de Noticieros Anolis.i. Arrancamos con la información deportiva y es que le vamos a presentar las estadísticas del torneo guardián de 2020 en donde después de 15 jornadas jugadas ya hay equipos que tienen amarrado un lugar en el repechaje y uno más que lo tiene directo a cuartos de final. Además le presentaremos los resultados de este martes en la Champions League. La actividad de la jornada 15 del torneo guardián de 2020 de la Liga MX llegó a su fin este lunes 26 de octubre con el encuentro entre los tuzos del Pachuca y los Pumas. En cuestión de estadísticas, por cuarta jornada consecutiva el Club León se mantiene como líder del torneo después de haber derrotado a la Puebla. Por su parte, Cruz Azul y América sumaron de a tres después de haber vencido a Chivas y Atlas respectivamente y siguen peleando por un pase directo a cuartos de final. A falta de dos fechas para que termine la fase regular, nueve equipos ya aseguraron su participación en la siguiente fase pues Cruz Azul, América, Tigres, Pumas, Monterrey, Santos, Chivas y Pachuca amarraron por lo menos el repechaje mientras que León ya tiene asegurado su pase directo a los cuartos de final. Repasemos los resultados de este martes en la Champions League. En Moscú, el Lokomotiv cayó 2-1 con el Bayern Múnich. Shakhtar e Inter empataron sin goles. Marsella cayó en casa ante el Manchester City por 3 goles a 0. Liverpool venció 2-0 al Midgillan. De último minuto, el Real Madrid rescató el empate ante el Borussia Mönchengladbach a dos tantos. Atlético de Madrid derrotó 3-2 al Red Bull Salzburgo. Porto venció 2-0 al Olympiacos. Finalmente en Bergamo, Atalanta y Ajax empataron a dos tantos. Para Noticiero San Luis Potosí, Alexis Giovanni. Y en información de último minuto, los Dodgers de Los Ángeles se coronaron campeones de la Serie Mundial al vencer 3 carreras por 1 a las rayas de Tampa Bay. Este título lo obtiene después de 32 años sin conseguirlo. Es un campeonato especial, pues los mexicanos Julio Urias y Víctor González forman parte de esta escuadra. Así que si usted es fan de los Dodgers, muchas felicidades. Hasta aquí la información deportiva de este martes. Regresamos contigo, Víctor Hugo. Muy buenas noches. Víctor Hugo. Víctor Hugo. Víctor Hugo. Víctor Hugo. Víctor Hugo. Víctor Hugo.